Así finaliza el fin de... Dale, dale, confianza, vamos, vamos, vamos Un toque más Listo Esa Bueno, no se vayan sin mí Vamos, Caro Vamos, vamos ¿Qué se siente ser conductora? Conductora destinada Igual Hola, amiga Hola, ¿qué tal? No, fíjate A ver cómo sale la voz Él es hermoso Gracias Yami, ojo con mi novia A ver Yo te quiero a vos, no tu novia ¡Epa! Yo ya lo disfruté, ya lo gasté Amor Ya lo sé Amor Estás muy diva No, no me has quedado Hace lo que dije No lo sé ¿Ya vi? No, ya vi Divino te quedo Amor, pará La cara que dice Una comida Hace lo que dice Amor 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 Amor